¡Gracias! 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 No deja de estudiar No deja de estudiar No dejes que el orgullo desvanece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Exterminados! ¡No dejes que el olvides! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo será un valor! Solo un integrador, cuéntale que lo hice por la ciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!